Kepler 4, en honor al científico Johannes Kepler, se presenta como un proyecto concebido bajo el enfoque STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el objetivo fundamental de integrar en el ámbito educativo la robótica y la programación, el diseño de prototipos de robo de marcianos, el empleo de tecnología avanzada como la impresión 3D y el diseño 3D, el uso de herramientas de simulación y software especializado, así como la exploración de cuerpos celestes del sistema solar mediante telescopios e imágenes tomadas con cámaras astronómicas, todo lo anterior en el contexto del estudio de la astronomía, área que transversaliza la matemática, la física, la química, la lectura crítica y el inglés. Nuestra estrategia es una experiencia STEM donde analizamos problemáticas locales y damos respuesta y análisis a través de diferentes aplicaciones. Durante nuestra evolución cada vez hemos apropiado diferentes aplicaciones web y móvil. En el transcurso del desarrollo de esta estrategia nosotros hemos estudiado dos grandes problemáticas. Inicialmente empezamos con el tema de la biodiversidad en los senderos ecológicos del municipio de Chuachí y en segundo lugar el impacto del turismo. Así como los niños de nuestras escuelas, ¿qué sería de todos esos niños inteligentes, disciplinados, convencidos del poder de la matemática, el lenguaje, el arte y el conocimiento en general potenciados a través de la tecnología pero no desde el papel de usuarios de ellas sino como creadores de esta? Por ello se ha diseñado e implementado en primaria un plan de estudios centrado en los algoritmos y la programación de computadores. Educando financieramente desde las TICS busca fomentar habilidades matemáticas y sociales a través del proyecto de educación financiera con enfoque STEM, apropiándonos de herramientas tecnológicas y otros recursos del medio que faciliten el aprendizaje integral en estudiantes de primaria de la sede El Valle. El fin del proyecto ha sido hacer del comedor un escenario de aprendizaje social y ambiental a partir de intervenciones desde el escenario físico, ambiental, informativo, de seguimiento de asistencia. Para cumplir con nuestro fin hemos empleado diferentes estrategias tecnológicas. A continuación explicamos una de ellas. Hoy en día una tercera parte de la comida que se produce en el mundo es desperdiciada. Situación que no preocupa solamente en el ámbito social y humanitario sino también ambiental. Esta iniciativa se trabaja en el Colegio Nueva Colombia de la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, grado sexto y séptimo de la jornada tarde de su sede A. Se integra este proyecto es desde el año 2010 con el área de física y tecnología informática, la generación de energía eléctrica y el proyecto de tecnología informática, las instalaciones eléctricas de una casa trabajando circuitos en corriente alterna. Hay un ejemplo de los componentes y proyectos realizados. El nombre de nuestro proyecto es STEAM y Astronomía para Niñas. Nuestro objetivo incentivar y fomentar la participación y el empoderamiento de las niñas en la disciplina STEAM. Esto bajo una estrategia didáctica basada en la astronomía y las TAC. Nosotros somos de la institución educativa apartamental rural Pablo Herrera, ubicados en la vereda de Chuntame en el municipio de Cajicá en el departamento de Cundinamarca. Y nuestro docente líder es el docente William Andrés Fernández Diosa. La experiencia significativa aprovechó diversos recursos tecnológicos como el uso de programas de aprendizaje colaborativo, recursos digitales interactivos, herramientas de creación digital, uso de dispositivos móviles, entre otros. Con el fin de enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje promueve nuestra participación y empoderamiento en las disciplinas STEAM a través del contexto de la astronomía. Colombia potencia de la vida.